un momento de nostalgia absoluta estamos llegando a mi primer gimnasio luego de dos años de haberme ido en este gimnasio estuve un año y pico entrenando así que nada vinimos este gimnasio me acuerdo por primera vez la pandemia un día de lluvia y bueno viene con mateo me acuerdo y grabaron un vídeo entrenando acá probando las máquinas que tienen en realidad volviéndolas a usar me acuerdo que en casi todas las máquinas que ponía 40 kilos y en sentadilla me acuerdo que lo máximo que tiré en este gimnasio fueron 75 kilos como el momento de nostalgia es total así que vamos a proceder con este vídeo cuando ven este gimnasio literalmente tiraba esto se activa este encima acorde que hacía tan mala técnica que me dolió la espalda me dolió la espalda así hacía 4 o 5 rep con esto como probé tirarlo claramente me parece que va a estar fácil pero vale que falle que se siente volver a haber aprendido a hacer una técnica piola bueno ahora vamos a tirar 100 kilos a ver como salen igual como te voy a tirar un poco más de esto pero no tanto porque hace como tres semanas que no sentadilla como me está doliendo un poco la espalda últimamente así que estoy haciendo más sentadilla hack que no me carga la espalda así que bueno voy a tirar un par de repes más con un poco más de kilos y después vamos a otras cosas encima en este gimnasio creo que viernes lo mejor que tenemos que preparar entrenar este también fue el primer cinto que usé en mi vida se ve que cuando me fui acá le han seguido dando uso porque es la última el cinto de este pero pero bueno si la banca para para tirar un poquito vamos a tirar que hay acá 120 kilos no sé cuántas repes voy a tirar a mí que recuerdo de esta prensa clave 140 kilos no creo que no me gustaba hacer prensa cuando arranque porque hay visto los vídeos que se le van las piernas y se les quiebra toda la pierna espero que no me pasen bueno vamos a meter algo de hombro también acá en la barra quería ser sentado pero bueno están usando así que vamos a meter algo de hombro también voy a hacer probablemente uno para hombro anterior uno para hombro posterior que me acordé justo de un ejercicio que hacía acá para hombro posterior que no lo hice nunca más pero está buenísimo en su momento lo odiaba porque me dolía una banda o sea para bien pero bueno uno para anterior que es este otro para posteriori o meter dos para lateral hermano que estoy en la máquina de isquios camilla de isquiotibiales o sea increíble venir al lugar donde arrancate el gimnasio porque me acuerdo que en esta máquina también todas las máquinas de piernas sufría un montón pero en esta máquina sufría una banda me acuerdo que no quería hacer esta máquina generalmente creo que madurar en el gimnasio es aprender a entrenar piernas y hacer que te guste entrenar piernas sufrí seguir sufriendo en entrenamientos y es más si cada vez le metes más estímulo cada vez te duelen más las piernas o sea cada vez sufrís más pero es como un sufrimiento lindo cuando terminas de entrenar termina con las piernas todas detonadas y bueno después vas comés descansas y te preparas para el siguiente entrenamiento e ir progresando así que bueno acá estoy en esta máquina el estímulo de isquiotibiales está muy bueno y bueno vamos a darle amigo este es el ejercicio que les decía para posteriores esta barra creo que no la vi nunca más de que me fui acá o capaz la vi y no le presté atención pero este agarre ahí tratando de llevar lo que está en el medio como que en vez de a la panza al pecho ahí ahí se activa full el posterior bueno acá mi compañero cirujo me estaba obligando a utilizar mi compañero cirujo utilizar una máquina que la verdad no me gusta para nada dice que es para ductores y que sirve mucho para estética bla 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 la verdad que siento mis partes un poco vulneradas en este ejercicio y me tiembla lo que vendría haciendo todos los ductores o sea está bueno pero a mí me tiembla todo bueno el estímulo es bueno pero es muy raro ya estoy llegando al fallo aguas todas y ahí quedas ya totalmente ganado ya ganado ok ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, un día más que entramos al gimnasio de día y salimos de noche Así que bueno, la verdad, no, amigo, no les puedo explicar lo que vivimos en este video Acá con mi amigo Ciruja ¡Qué nostalgia, boludo! Posta se los recomiendo, si tienen un gimnasio al que fueron cuando recién arrancaban Y después por el motivo que sea se cambiaron a otro y están entrenando en otro a día de hoy Vuelvan a ese gimnasio un día a entrenar Porque ahí, poste que usando las mismas máquinas, usando las mismas barras, usando las mismas cosas Se van a dar cuenta el progreso que han tenido a lo largo del tiempo Porque las máquinas eran las mismas, las barras eran las mismas Pero nosotros obviamente cambiamos y mejoramos un montón, por suerte Así que literal el cambio y la experiencia es increíble Así que bueno, un gran video Acá con mi compañero Ciruja, vuelta a los orígenes Ya saben, denle like, suscríbanse, comenten el video Activen la campanita, compártanlo con sus amigos Y bueno, espero que les haya gustado Muchas gracias por ver hasta acá Y nos estamos viendo en el siguiente video